Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a The Lords of the Fallen Otra vez me tardé un poco en decirlo, pero aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Ahora sí vamos a continuar, ¿qué? Todo eso ya lo chequeé, oigan esa torre yo no sé qué pedo Déjenme ir a checar, ¿no? Creo que es algo que nos falta Ya estaba más rápido el güey por la armadura, qué loco No, si ya había estado aquí, güey Pero pues nada más es esto ¿Ah? ¿Quién se escuchó, güey? No sé, güey, no sé, no quiero saber, vámonos Bueno, traigo una pinche falda, cabrón, pero bueno Aquí voy a enfrentar a un culero seguramente Y no va a estar nada bonito Hay unos cuantos grandes seguramente aquí, güey Espérenme Ay, güey, ¿ya viene para acá? No Vamos a aplicársela Oh, hay un portal ahí, uno A ver si le puedo hacer que se vayan para acá y le va a matar la chava ¡Ah, la mierda! No, 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 es que estoy apuntando al otro pendejo ¡Ah, la mierda! Quítate, quítate, quítate que hay en ese güey Y ese güey sí nos va a poner en nuestra madre ¡Régale! Bien ¡Ahí viene este hijo de su pinche madre! ¡No mames qué rápido llegó! Sí funciona para algo, güey, ¿no? Con permiso, carnal No, hombre, ya Poco a poco vamos sabiendo qué pedo, ¿no? La neta Poco a poco, carnal Esa pinche madre que según te sube la vida o no sé qué putas No sé ni cómo funciona, ¿eh? Ahorita está desactivado y no sé por qué Y no sé ni dónde chingados es ¿Era por acá? Creo que era aquí, ¿no? Ah, sí era aquí, güey Rage Furia Fire ¿Qué es el siguiente nivel? 12 Y no sé ni dónde veo mi nivel Health, energía, magia, peso Es para hacer más daño Este, Ram ¿Qué es Ram? Nivel 12 Igual hacer daño para el daño Cuando los enemigos caídos son más fuertes Ok Ah, a montles clon de Atax enemy Atención ¿Eh? Montles clon Atax enemy Ah Tenía que chingar esta madre De fuck Que pinche estupidez Espérame tantito, banda No sé qué trae la pinche computadora de mamona, güey Que hija de su puta madre No se le puede decir nada porque hay A montles clon de After Effects Atax enemy attention Atax enemy attention Atax enemy attention Alza Atax 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 Astora Ajá, restora un poco de tu vida Cuando haces ataques Iguales No, pues quien sabe su pedo, ¿verdad? Aquí me voy a meter y me voy a encerrar ¡Hija de puta! Aquí me voy a tocar un pinche gigantesco Los odio a todos El pinche carcelero 2 Ay, no mames, ahora trae doble escudo ¡Ay, la mierda! ¡Está gigantesco! A ver, vamos a ver cómo actúa Porque Ok, que algo va a hacer Ok ¿Quién quiere caga o qué? ¿Me puedo pegar ahí? ¡Ay, wey! ¡Saca a otro hijo de puta, wey! En tu cola, wey ¡Pones codo, pones codo, pones codo, pones codo! Ok Va a estar bien difícil este pedo, eh Ya se, ya se paró el otro, wey Hijo de la verga, wey ¡Esperate! ¡Hola, putos! ¡A la mierda, wey! ¡Pedres, hijos de la verga! No, no voy a poder ni pasar esto ¿Tanque que me maten? No, hombre, está bien pinche difícil, wey ¡No, mames! ¡Está pedrísimo, wey! ¡No, mames! Te dan un tiempo exactito Para matar a ese culero No, hombre Así no se pinche puede, wey Así no se pinche puede ¿Qué estás cerrado, eso o qué? ¡A la mierda, wey! ¡A la mierda! ¡Ay, puto de mierda! ¡Puto! ¡No, hombre! ¿Otra vez? ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Hijo de la verga, wey! Tengo que ver el teclado rápido Porque... ¡Ay, hijo de la chida! A ver si lo resiste ¡Ah, sí lo resiste! ¡Ah, la madre! ¡Fuck it! Es así que no me la sabía, wey Espérense, espérense Ok, ¿dónde está el otro puto? Deja de apuntarle a él, por favor Ahí viene, ahí viene Vamos a darle en corto, wey Porque si no... ¡Dale, dale! Ahí está ¡Ah, su puta madre, wey! Y vean lo que ya traigo de vida ¡No, hombre! ¿En serio? ¡Pégame rápido! ¡Pégame rápido! ¡No! Ya valió verga ¡Ah, su madre, wey! Deja apuntarle y corre como marica, wey ¡Corre como el marica que eres! ¡Ah, jajajajaj! ¡Chinga, chinga, 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 chinga! ¡Vientos, wey! ¡Vientos! Creo que a este wey lo tengo que matar a huevo con la manita, wey ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo, wey! Aguas, porque es doble, hijo de su puta madre ¡Ah, no mames! ¡Sí la cagaste, pendejo! ¡Ah, su madre, wey! Viene de yo, pinche loco ¡No mames! Me voy a ir sacando más y más a cada rato Si saca de los que son rápidos, no lo voy a poder pasar Tiro a su compa, el pendejo Wey, pégale a él, no seas mierda ¡A la mierda, wey! ¡Cómete una picha pasión! ¡No mames! ¡Ah, la mierda, wey! ¡Au! ¿Han visto cuánto le estoy bajando? Santo Dios ¿Ya no? Hijo de pinche madre, déjame de mosles ¡Hadme! ¡Hijo de puto! ¡No me hizo nada! ¡Ay, no le puse escudo! ¡No mames! Es que no la voy a armar con las pocas posiciones que tengo Ahí en la capilla no me puedo meter Me baja la defensa un poco Pero lo demás, no ¡No, hombre! A ese wey no le hago ni cosquillas ¿Y a quién sacó o qué? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Ok Ok, ok, ok Están dando miedo, wey ¡No mames! Que canceló el pinche putazo Pon escudo, wey ¡Ya, no mames! ¿En serio ya de tan rápido? Aguas, 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 aguas A huevo Mucho escudo puesto siempre, wey ¡Ay, wey! Puto, ¿saben qué? Hay que aguantarle el paso a este wey así Está un poquito cabrón, eh Un poquito Güey, no llevo ni un cuadrito, wey Ah, fuck Spell ready Ole Tu alma se desvanece ¿Dónde está mi pinche alma de experiencia? No la voy a... ¿Dónde me mataron? Ya va a empezar de puto otra vez Y ahora viene otro pendejo ¡No mames! Por traer mi pinche escudo a la espalda No me hizo nada Oigan Debería haber hecho eso desde el principio Oigan, y estaba pensando en algo ¿Puedo cubrirme así? Porque si me puedo cubrir así Sería genial No hay otro puto, ¿va? ¡Ay, wey! Corre, 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 corre Si, si me puedo... ¡Ay, no mames! Si me baja, wey ¿No saben qué? Con el pinche escudo, wey Es que hasta que se cargue la puta magia, wey ¿Saben cuándo le voy a matarlo, wey? Si es que sobrevivo ¡Ay, wey! ¡Uh! Otro putacito que me baje ¡Ay, wey! Otro putacito que me baje Deja de pegarle a él Va a cubrir de puto Vamos a intentar En serio, no mames Pinche juego de mierda Banda, hasta aquí voy a dejar este episodio No sé ni cuánto llevo grabando de este episodio Pero esta madre va a estar Mame Mame Y mame Esta madre estúpida Pendejada Tranquilo Gusfraba Chinga tu madre, maldito juego Banda, no sé qué tiene la computadora Que me marca un cpcfppuops.ex Que obviamente es un pinche hack Que apareció un hack Santo Dios conmigo Un pinche virusillo que apareció por ahí Y que está chingue y chingue la madre Así que hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado La verdad no creo pasarlo Pelo para ni madres Este Este si va a estar muy difícil Yo creo que lo voy a empezar a grabar En cuanto Pueda concentrarme bien Le falten dos putazos de vida a uno Y ya se los vuelvo a grabar Porque si no No voy a poder O sea ¿Vieron lo que le llevaba? En serio ¿Vieron lo que le llevaba? Santo Dios Creo que llevó el primer cuadrito Cuando mucho Está muy difícil la verdad Está muy pinche Es difícil banda Pero bueno Hasta aquí voy a dejar este Ah Pero si de veras Cuando se les antoja Se le antoja chulo Bueno banda Espero que les haya gustado No olviden Compartir Recomendarme Suscribirse Y nos vemos en la próxima Vida Bye 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 bye